El instrumento de liderazgo John DeLoguer Garner observó Si he de nombrar un solo instrumento multiuso de liderazgo, ese es la comunicación. Si usted está familiarizado con alguno de mis libros sobre el liderazgo, entonces conoce mi creencia acerca de que todo surge y todo cae en el liderazgo. Lo que no he mencionado antes es que ese liderazgo surge y cae con la comunicación. Si usted dirige su equipo, obsequiese tres normas para vivirlas mientras se comunica con su gente. 1. Sea coherente. Nada frustra más a los miembros del equipo que los líderes no logren organizar sus mentes. Una de las cosas que ganó el equipo de Gordon Betten fue la coherencia en su comunicación. Sus empleados siempre sabían que podían depender de él y de lo que él les hablaba. 2. Sea claro. Su equipo no puede obrar si no sabe lo que usted quiere. No intente deslumbrar a nadie con su inteligencia. Impresiónenlos con su simple franqueza. 3. Sea cortés. Todos merecen que se les muestre respeto. No importa cuál sea la posición de ellos o qué clase de historia tenga usted con ellos. Usted establece un tono para toda la organización si es amable con su personal. No olvide como líder, su comunicación pone el tono para la interacción entre su gente. Los equipos siempre reflejan a sus líderes, pero no olvide que la buena comunicación no es de una sola vía. No debe ser de arriba hacia abajo o dictatorial. Los buenos líderes escuchan, invitan y luego animan a participar. Tome conciencia de que su comunicación establece el tono con las personas que usted dirige. Tome conciencia de que su comunicación establece el tono con las personas que usted dirige. Tome conciencia de que su comunicación establece el tono con las personas que usted dirige.